Oye, 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 chanta Se viste provocativa, sumisión, mata la linda Sin necesidad de amiga, tiene un banco de enemiga Su hogar no alíe, me veo pa' que me derde Y como un perro de 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 Pura, tura, tira, tura, agarrate pa' que no me suelte Pura, tura, 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 báilame que hoy estudia Suerte, resumir y ser, tura, 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 tura Agarrame fuerte, tura, tura, suerte Provocame calentura, tura, 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 tura Báilame que hoy estudia, tura, tura, tura Resumida, salve, oh, oh, oh Resumida la muchacha, lo mismo que lleva de frente Lo lleva de gates, es como una guitarra ya El legal de su playa, me gusta como pagar Como suave, como se agacha Si te volver no te soportan Es que cuando tú le agarras a la disco la monta Contigo sentimos unas cuantas Churros de envidiosas quieren ver Lo que tú tienes pero no te alcanzan Pura, tura, 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 tura Agarrame fuerte y no me suelte Provocame calentura, tura, tura, tura Báilame que hoy estudia, suerte Resumida y ser, tura, 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 tura Agarrame fuerte y no me suelte Provocame calentura, tura, 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 tura Agarrame que hoy estudia, suerte Resumida y ser, tura, 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 tura Testa con la duradura, tura, tura, tura Testa con la duradura con la maceta Pena que se ve que el vigor no le devuelva la venta Y me le pego un poquito más a ella le encanta Y se aprovecha esa bandida Pero yo sé que esta noche me va a dar lo que yo tira Y me le pego un poquito más a ella le encanta Y se aprovecha esa bandida Pero yo sé que esta noche me va a dar lo que yo tira Tira, 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 tira Ag complejo mi suerte Provócame, cariño, cura, 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 cura Báilame, que hoy estudia la suerte Es un irice, ven, cura, 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 cura Agarrame fuerte y no me suelte Provócame, cariño, cura, 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 cura Báilame, que hoy estudia la suerte Es un irice, ven, cura, cura, cura ¡Calla de música! ¡Llanta la violenta! Esperen, que a la misma, vino con la red Vicante, mira, tienen que explicarle pra este Que cuando rígó el corcho a América Ya había gente papi Solid Music ¡Llanta la violenta! Coltrada la musical ¡Llanta la violenta! ¡Woo!